José Zorrilla A buen juez, mejor testigo Leído e interpretado por Moisés de las Heras Fernández Blog literario Lluvia en el mar Tercera parte Pasó un día y otro día Un mes y otro mes pasó Y un año pasado había Mas de Flandes no volvía Diego Que a Flandes partió Lloraba la bella Inés Su vuelta aguardando en vano Oraba un mes y otro mes Del crucifijo a los pies ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!